Hola mi queridísimo Capricornio, te doy la bienvenida a tu horóscopo mensual para este mes de noviembre 2020. Soy Arabella Jade, te pido que te relajes, que no me cruces ni brazos ni piernas para que podamos conectar perfectamente con tu lectura. Recuerda que esta lectura es general, por tanto quédate con lo que resuene y esta lectura rige para Capricornio, Solar, Ascendente, Lunar y Venus. Vamos a empezar Capricornio en primer lugar sacando unas cartitas del oráculo. Vamos a ver qué mensaje tiene para ti el oráculo de la luna. Nos sale la carta de la resiliencia, la carta del camino y la carta de la abundancia. Bien, el mensaje aquí es claro para ti. Aquí yo veo que vienes cargando con cuestiones, con asuntos, con responsabilidades, con cargas que realmente no pertenecen a ti. Yo veo que eres una persona Capricornio que tiendes a echar sobre tu espalda cuestiones relacionadas con otros, quizás responsabilidades de otros que lo lleves tú. Y aquí nos está marcando claramente que es un momento para soltar y liberarte de aquello que no sea tuyo o de viejas historias que vienes cargando desde hace ya bastante, bastante tiempo. Nos marca que es un momento para soltar, liberar. Además, astrológicamente tenemos un momento de soltar karma, de dejar atrás aquello que ya no nos pertenece o aquellas cargas que venimos arrastrando incluso de vidas pasadas. Es un momento para liberarte, un momento para decir, se acabó, me quito esta mochila y quiero seguir mi camino o empezar un camino nuevo totalmente libre, totalmente abierto a recibir lo que la vida tiene para ti. Fíjate que nos sale la carta de la abundancia. La carta de la abundancia nos está marcando que puede ser que tú mismo o tú misma te pongas esos límites mentales y que no estés disfrutando de la abundancia que tienes o de las cosas positivas que tiene la vida para ti en este mes de noviembre. Es momento de soltar, es momento de dejar atrás, es momento de buscar tu camino y de seguir también tu intuición. Vamos a ver qué nos dice el tarot de los vampiros. A nivel kármico tenemos un gran mes, un gran mes para acortar esos patrones, esas cuestiones que nos atan, esas cargas emocionales incluso que llevamos de otras relaciones o de otras personas. Y es un buen momento para liberarte de esto. Este mes en la membresía Coven que tienes aquí abajo de mi cara la info, puedes unirte si lo deseas, ya que vamos a tratar el tema del karma en mucha profundidad. Así que te animo a que le eches un vistacito a través de mi página web que tiene en pantalla. Vamos a ver Capri. Aquí me marca un nuevo camino a nivel profesional y también veo que te puedes sentir demasiado cansado, cansada de todo lo que ha venido ocurriendo este año 2020. Pero también veo que te sientes cansada y cansado de que los demás pongan en ti la responsabilidad o la carga que estas personas no quieren asumir. Aquí me está marcando que Capricornio puede ser que no estés durmiendo bien, que puedas tener insomnio, que te estés preocupando más de la cuenta o de que sientas que alguna persona te está pudiendo intentar querer clavar la puñalada por la espalda. Veo que estás muy pendiente de lo que hacen los demás, veo que puedes estar pendiente de enemigos ocultos o que también estés desconfiando de personas que están en tu entorno o personas que tú sientes que realmente no tienen una buena intención hacia ti. Veo que estás bastante atento con este tema y pienso que es positivo porque estás acumulando una carga que realmente no pertenece a ti. Y sí que es cierto que hay ciertos enemigos o ciertas personas que te están observando en estos momentos para ver qué haces, para ver qué no haces y veo que alguno de ellos pudiera intentar perjudicarte en lo que viene siendo tu camino, tu profesión o a nivel de amor. Vienen noticias relacionadas con el trabajo, con los negocios. Veo que hay una persona que te puede proponer algo bastante positivo, me marca incluso que podéis tener algún tipo de conversación para formar una alianza, pero sí que es cierto que tienes que estar segura o seguro de esta persona porque puede ser una alianza que acabe en tragedia, que acabe en traición, que acabe en algo negativo. ¿Por qué? Porque esta persona te está observando y no es que te proponga una alianza de una manera positiva, sino que esta persona espera obtener un beneficio de ti, utilizarte, básicamente. Tienes que andarte con ojo también con este tipo de personas. Vienes sospechando ya de personas que, bueno, puedan intentar utilizarte o puedan intentar hacerte algún daño. Y sí que es cierto que estás tomando una posición de prudencia, pero también es cierto que debes un poquito terminar este tipo de relaciones o alejarlas completamente. Veo que viene para tu vida mucha celebración en lo que vienen siendo tus proyectos profesionales. Además, me estás marcando que estás buscando la manera de renovarte a nivel de carrera, a nivel de negocio, a nivel de expansión también. Veo que te has podido sentir atado a tu negocio o a tu trabajo y que estés buscando la manera de liberarte y de buscar nuevas estrategias de marketing. Si tú eres una persona que tiene algún tipo de negocio, que tiene algún tipo de empresa, aquí te están diciendo que es momento de buscar nuevas estrategias, de dar ese salto hacia algo nuevo, hacia algo positivo, porque va a ser un éxito aquello que ahora mismo tú decidas emprender en este momento. Veo además que es un momento donde todos los proyectos que tengas van a expandirse y veo que es un momento también donde se va a mover de manera muy satisfactoria el dinero para ti. Veo un aumento de ganancias, un aumento en tu economía y si tú eres una persona a la cual le gusta invertir o le gusta echarle un ojito a la bolsa y demás, creo que es un buen momento para empezar a buscar inversiones o incluso también me podría estar marcando el tema de ver cómo invertir dinero o riqueza que tú ya tienes acumulada. Viene abundancia para ti y la abundancia obviamente se viene reflejado en el plano material, con el dinero, con el trabajo y demás, pero veo que te va a entrar un dinero inesperado o que vas a tener una ganancia que realmente no contabas con ellas. Me marca mucho el tema de poner límites con personas que intenten, pues bueno, utilizarte, de pensar mal, de personas que se acerquen así sin más y que sean como muy simpáticas. Veo que este mes de noviembre se van a acercar muchas personas y también van a salir muchas personas y que tienes que cuidarte a ti, porque veo que puede haber algún enemigo oculto que intente también vampirizarte a nivel energético. Por tanto, es muy positivo que te proteja, que te limpia, ya sabes que puedes acudir a mí si esto te está resonando, para cortar esa energía o ese vínculo energético. También sería positivo cortar vínculos energéticos con personas que han estado en tu esfera íntima, pasional y también sentimental, romántica. Para aquellas personas que estáis solteros, me está marcando que llega para vosotros una persona que os va a cambiar la vida completamente. Veo que es una persona del signo de aire, géminis, libra o acuario, una persona que os va a remover muchísimo a nivel interno y es que en cierta manera estáis buscando un cambio a nivel romántico. Veo que queréis dejar atrás relaciones, digamos tradicionales, has podido tener relaciones tóxicas que realmente no te han llenado para nada y ha sido para ti un quebradero de cabeza y estás buscando como algo diferente, algo quizás más informal. Puede ser que a esta persona la conozcas ya y que estéis como en el inicio del cortejo, del coqueteo, pero si no marca que viene una persona que no conoce, que es totalmente nueva y que viene con ganas de conquistarte a nivel pasional, a nivel íntimo. Me marca que a nivel pasión vas a estar como muy ardiente, con muchas ganas de experimentar incluso experiencias nuevas con otra persona o con otras personas o que te libere un poco en el sentido de que tienes que tener una pareja romántica, una pareja tradicional y una pareja para siempre. Veo que te vas a liberar de esos conceptos, de esos patrones y me marca incluso que puedas gozar durante este mes de noviembre de diferentes parejas o que quieras conocer a diferentes personas en tu vida. Para aquellas personas que estáis en pareja me está marcando que viene un momento de liberación, un momento de dejar atrás historias del pasado, de soltar para siempre viejas cuestiones que estaban ahí pendientes y siempre como recordándose, ¿no? Como el cajón de mierda básicamente. Veo que es un momento de soltar eso, de dejar atrás, de liberarte y también de desinhibirte. Veo que a nivel sensual vas a estar como desinhibiéndote, Capricornio, ya sea con otro o con tu pareja. Veo que vas a gozar mucho de la intimidad, de la pasión con la persona con la cual compartes la vida, pero también veo que es un mes donde te vas a liberar de todo aquello que te está atando y te está oprimiendo. Veo que muchas veces puedes sentir la carga o la presión de ser políticamente correcto 24-7 y que eso te esté como oprimiendo y que no estés dejando ver a los demás quién eres tú realmente. Veo que es un mes donde vas a buscar muchos cambios en todos los sentidos a nivel relaciones, a nivel trabajo, a nivel pareja, a nivel también amistad, a nivel también íntimo porque veo que hay una profunda transformación dentro de ti, dentro de encontrar quién eres tú. Es un mes donde vas a soltar un montón de prejuicios, un mes donde te vas a liberar de historias del pasado, de karmas... Si esto te está resonando te invito muchísimo a que participes en Coven, a que te unas a nuestro círculo mágico y aquí nos están marcando que en cierta manera has tenido suficientes experiencias de vida en el ámbito romántico, en el ámbito de amistad que has aprendido todo lo que podías y estás buscando algo diferente en cuanto a tus relaciones con personas. ¿Por qué? Porque anteriormente has sentido un gran dolor dentro de ti, un gran dolor a la hora de confiar en los demás y veo que estás buscando otro tipo de personas para ti y para tu vida. Estás buscando personas leales, personas que no te traiciones y veo que vas a cortar con un montón de personas que te aportan cero patateros. Vamos a ver qué diosa te va a acompañar durante este mes. A pesar de que tengas que soltar y que sea un mes muy intenso de soltar, piensa que lo que sueltas es espacio que dejas abierto para que entren cosas positivas. Y recuerda, entra abundancia. ¿Por qué? Porque hay personas que te han estado desviando de tu camino. Bueno, encuentras tu camino a nivel sentimental, profesional, económico, cuestiones de vida, creencias, vocación. Y nos sale aquí, como no podía ser de otra manera, la diosa Kali. La liberación. La diosa Kali es aquella que destruye todos tus obstáculos materiales, inmateriales, de amistad, de relaciones. Es una diosa que puede dar un poquito de miedo, pero es una diosa que cuando aparece en una lectura es una bendición para ti y más con esta carta de las cargas. Deja que Kali entre a tu vida, que destruya aquello que necesitas ser destruido para aclarar este camino y para que tú puedas sentirte en tu centro, en lo que quieres hacer y en tu poder personal. En Coven estamos trabajando el poder personal. Por tanto, si te resuena, por favor, únete al círculo mágico. Esta es mi lectura para ti. Espero que te haya gustado. Te mando un besazo y nos vemos en el siguiente mes. ¡Chao!